Que video raza como estan? Es Cachos aqui con otro nuevo video y hoy vamos a revisar a Smogscreen clase deluxe de War for Cybertron Earthrise Y bueno, aqui lo tenemos pues representado en su forma vehicular, en su modo alterno Y bueno, como nos podemos dar cuenta pues si es exactamente lo mismo que vimos en el Bluestrick De hecho creo que el Bluestrick es el repintado de este, creo que si fue me parece Osea que este salio primero que el Bluestrick y pues bueno, aqui lo tenemos no? Pero antes de pasar la figura, pues vamos a empezar revisando la cajilla Y pues aqui esta, Smogscreen, War for Cybertron Earthrise, Hasbro Y aqui esta ese cartoncillo escaneable que trae, de hecho si te fijas Aqui pues no, no le he sacado la mica roja que trae por ahi Por este lado el arte que ya todos conocemos de estas cajas, donde se ve el arca caer a la tierra Aqui esta su modo alterno, su modo robot, mal transformado de hecho Ok, estas piezas tienen que bajar, ahorita las vamos a ver Y esto si esta bien chido, el arte esta bien bien chido Es lo que si me agrada bastante estas cajas Yo antes solía tirar las cajas, pero ahora ya no Ahora cambié de opinión con estas cosas Y ahí esta, bueno, esa fue toda la cajilla Y vamos a pasar a la figura y como les digo, pues si, es exactamente lo mismo que el Bluestrick Esta salió primero obviamente, creo, osea, es una cosa que creo que asi fue Si yo me estoy equivocando, pues alguien me lo sabe en los comentarios Ya se estaba armando esta cosa Ah, no puede ser Ahi esta, ok Eh, y como les decía, no, osea, es el mismo molde Si ustedes se fijan, pues aqui lo tenemos al Bluestrick Ok Bluestrick con colores de Smog Screen Y Smog Screen con colores de Bluestrick O al revés, como quieran ustedes verlo Es exactamente lo mismo Ok Misma transformación, mismo todo Lo único que cambia, pues hoy son los colores, ok Ahi esta Las luces, aqui una diferencia Si Por ahi el Front Bumper Hay mas diferencias Esta parte esta pintada y aqui no Si, pero pues Básicamente es exactamente el mismo molde Si, ahi esta la comparativa con lo que fue su molde anterior En cuanto a la revisión que hicimos aqui en el canal se refiere Y pues con un Prime tambien de Sitch, porque no Aqui los podemos ver a los dos También muy buenos, muy adriuris Ahi esta Ok Si, clase voy a llegar, clase de luxe Sale y vale Sobres Eh, vienen con estas armas que eran Son exactamente las mismas que Pues que el Bluestrick, no Son iguales Si, tienen estas dos pistolitas que pueden ir aqui Insertadas Sale Y esta otra arma Que puede ir aqui Y esta ya lo tenemos totalmente armado Pero a mi sinceramente pues no me gusta como que Osea no soy muy de Ponerle las armas en su modo En su modo vehículo Tal vez si hubiera la forma de esconderlas A lo mejor aqui yo que se, no se Ahi estaría bien Pero pues no, no se puede No se puede tener todo en esta vida Ok Eh, bueno Que podemos decir de esto Pues nada, no Osea Les digo es exactamente lo mismo Y pues vamos a empezar de una vez Con el proceso de transformacion Que es exactamente lo mismo Que el Bluestrick Y para transformarlo Pues lo primero que vamos a hacer es Ya despegar las puertas Como el molde anterior Ok Ahi esta Sale Muy bien Ahora Lo que vamos a hacer es Estas piecitas Las vamos a hacer así Hacia abajo Y hacia abajo Ok Todo esto Nos va a liberar Esta parte de aqui Que se va a convertir en sus piernas Vamos a liberar Toda esta parte Ok Vamos a hacer los brazos así Hacia adelante Y ahora si Nos va a liberar todo esto Vamos a estirar Sale Vamos a voltear por aqui la cintura Y vamos a empezar a trabajar con los pies Que practicamente Pues ya los terminamos No es exactamente lo mismo Ahi esta Ahora bien Yo en la review pasada Me tardé bastante Para Para poder transformar Este Este batito Ok Bajamos aqui la placa Esta Ok Esta que esta aqui La bajamos para que se convierta En su abdomen Y Ahora si Vamos a voltear la cabeza De una vez Esta No 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 es una belleza También la cabeza Ahora si Esto es para abajo Ok Y nosotros vamos a bajar aqui Pero que estas pestañas Queden afuera de esto Osea que no queden aqui Si que no queden aqui Ni queden acá atras Que queden aqui Adelante Ok Nosotros bajamos aqui Cerramos aqui Y ahi quedo Miren Eh vieron Ahora si Ahora si Y no me equivoque Muy bien Entonces ya nada mas Es cosa de Bajar todo esto Si Para que Nos libere toda esta parte Nada mas cuiden Que Las pestañas De los brazos Ok No nos estorben Porque si no No va a bajar Nada Ahora si Ahora si Estas pestañas Van a ir En estos orificios De aqui Ah No enfoca Maldita sea Ahi esta En estos orificios De aqui Van a ir Esas pestañas Entonces O mas bien Al revés No Ahi esta Ahi esta uno Y Ahi esta El otro A ver Si no O ya la estoy Cagando De vuelta No puede ser No puede ser Ahi esta Ahora si Uno Y dos Y Ya Pues ahora si Ya terminamos Ahi tenemos Totalmente transformado A nuestro Smoke screen Que Pues la mera verdad Me gusta mucho mas Que el Que el Que el Bluestric No Osea Ve 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 Nada mas Ese Rostro Tan Tan Osea A pesar de que es algo Simple No se Me gusta mas Que el Que el Que el Bluestric Inclusive No tiene los ojos Celestes Como la mayoría De los autobots Sino que este Tiene como verdes O al menos Eso es lo que se alcanza A notar en cámara No Sus cuadritos por ahi Pintados en amarillo Su cabeza en azul Simulo autobot Aqui en la parte de enfrente Ok Y pues Ahí Esta Vamos a bajar un tantito Esto Muy bien Una Verdadera Belleza La verdad Que si Ahi esta Ok Para sus articulaciones Pues su cabeza Puede girar Completamente Si Sus brazos Pueden girar Completamente Algún pidio por esta pieza Pero sabemos que La podemos Llevar un poquito Esa tras Para que nos libera Por aqui Toda la rotacion Del hombro Sus brazos Pueden ir hacia arriba Otro poquito mas Hacia arriba Ok Tiene flexion aqui En el antebrazo Mas bien Rotacion Tiene flexion En su codo En las muñecas Tambien tiene por ahi Rotacion Ahi esta Ok Tiene rotacion En la cintura De la transformacion Piernas Hacia afuera Hacia adelante Hacia atras El mismo problema Si Con esta pieza Que no lo deja Pues Flexionar completamente Hacia atras Si Es exactamente El mismo problema Ok Sus rodillas Pueden flexionarse Y tiene articulacion Aqui en el pie Miren Asi Hacia los lados Y Hacia adelante Y hacia atras Esto pues Debió tener La transformacion Y pues Es todo En cuanto Sus articulaciones Se refiere Pero ve nada mas Ve nada mas Que bonito esta Ok Vamos a compararlo Con Prowl Si Clase de lux Tambien Ahi los podemos ver A los dos Jojo Bastante poderosos Sobres Y Sas Y Porque no También con un Clase voyager Que Pues aqui esta No Es grapple O el grapple O la grúa Amigable Como ustedes le quieran Llamar Pasamos un poquito Para arriba Ahi esta Ahi esta Y pues ahi esta No los dos De una vez También a probarlo Porque no Porque Porque los sacamos También Que venga Que venga Ahi estan los dos La comparativa Clase de lux Clase de lux Y clase voyager Sale Ahi estan Muy bien Vamos a quitar estos Y vamos a darle Sus armas Que pues Como sabemos Sus armas pueden ir aqui Una de este lado Otra de este otro lado Y Porque no Le podemos dar El arma inclusive Si la podemos poner aqui O pues Aqui tambien Miren Puede ir el arma Como si fuera un seeker Pero A mi Me gusta Mas Así Yo no se porque Le ponen tantos Tantos agujeros A las pinches Figuras Todo por los Weaponizer Que no soy muy Seguidor de esas De esas figuras De los Weaponizer La mera neta Yo No Y aqui Quedo Nuestro Buen Smokescreen Ahi esta Una figura Bastante Bastante Buena Bastante divertida Me gusta mas Sinceramente Me gusta mas Que el Pues que el Bluestric No yo creo que Que a la mayoria Nos pasa eso No se A mi si Pero bueno Si te gusto este video Pues suscribete Al canal Dale a la campanita Y todo ese proceso Que tu ya te sabes Y bueno Si no Es que Queridísimos Y estimadísimos Este fue Smokescreen Clase deluxe De War for Cybertron Elderise Escacho Se despide Muchas muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta la Próxima Bye Bye Bye